Música Y bueno, muy contento en este trabajo que veníamos trabajando junto con usted y la municipalidad y la vecinal del barrio Embusal y solamente, digamos, agradecer esto y usarlo, cuidarlo para distintas actividades que puede haber acá en el barrio Embusal, Las Ranes y también, de acá al lado de la vía, también se puede llegar a usar para algunas actividades y bueno, el próximo paso que se puede, antes del fin de año, si Dios quiere que se pueda anunciar al intendente, es que sería muy bueno que empezaría el PROMEBA a fin de año, digamos, que se vea el inicio, digamos, del PROMEBA que va a ser muy bueno para la cortada Embusal y Las Ranas Estamos muy contentos, estamos muy emocionados, la gente del barrio porque se hizo una obra muy importante para la gente que realmente no tiene recursos y quiero agradecer al intendente por todo lo que hace en el barrio y también al señor Hugo Fermán Les da muchísimas gracias, nada más El proyecto fue un poco también en colaboración con los vecinos fuimos buscando a través de distintas reuniones lo que ellos necesitaban para poder brindarle a ellos la sala para que ellos la ocupen de la mejor manera tal es así que el proyecto en una primera etapa no contaba con una sala una sala de dormir y eso fue algo que lo incorporamos, que ellos nos pidieron el presupuesto inicial del proyecto fue de unos 80.000 pesos y el presupuesto final fue más o menos de 140.000 pesos Lo importante de esto es que los vecinos se apropien del presupuesto participativo y que vean los resultados que podemos llegar a obtener que es una herramienta válida en la que ellos pueden, digamos, solicitar y pedir las cosas que ellos necesitan para su barrio es algo que realmente nos llena a nosotros de mucha alegría, digamos porque nosotros podemos brindarles a ellos a través de esta herramienta las cosas que ellos necesitan para su barrio y bueno, por ahí también ordenar un poco la función que nosotros lo que les proponíamos que no necesariamente sea únicamente el uso exclusivo para una sala sino que también puedan ocuparla para distintas actividades ¡Gracias!